¡Bienvenidos a Valencia! ¡Bienvenidos a Mestalla! ¡Bienvenidos a la Liga Santander en Bin La Liga! Jornada intersemanal, miércoles de fútbol con un partido clásico del Campeonato Español. Ha actuado en esa posición, también entra Diacaví por Gabriel Paulista y arriba Gameiro le gana la partida a Santini. Con ese envío cruzado, buscando a Daniel Vaz, que intenta salvarle y lo consigue. Continúa Vaz, se encuentra con Casemiro y completa la apertura. Es turno para Guedes. Quiere romper a Odriozola, sigue Guedes, se rehace en no sé... Último instante en ese vuelo con Karim Benzema. Insiste en Real Madrid, Asensio al suelo después de la anticipación. Hay falta para el equipo blanco y primera tarjeta del partido. La primera molestación del encuentro para Daniel Vaz con esa acción en la que Asensio está más rápido. Se anticipa la primera amarilla, la que muestra a Daniel Vaz, Jaime Latre. Muy importante esta circunstancia porque la pone Kroos. Envió con Rosca buscando el salto de Ramos. ¿Quién tocó el último? El capitán del Real Madrid, de saque de portería. Se está quejando de un posible agarrón, Ricardo. Se reclama, sí, que alguien se le ha abalanzado, eso es lo que le explica Jaime Latre a la vuelta de esa acción de saque de falta que entiende el capitán del Real Madrid que ha podido sufrir penalti en ese balón colgado el segundo palo. Vamos para Kroos, que está en situación ya comprometida, presión intensa por parte del Valencia que obligó al futbolista alemán a jugar en largo. La fuerza precisa. Marcelo pone el envío al segundo palo, no entendió ese desmarque de Lucas. La pelota languidece, se marcha llorando al lado del batería. Muy difícil que veamos cinco toques seguidos. Casemiro con Marcelo, otra vez Casemiro. Viene hacia el centro, quiere dársela a Casemiro, lo consigue. Más de Lucas. Lucas salió trastabillado de esa acción dividida, se indica falta. Lo poco que vimos en peligro o pre-peligro, porque peligro de verdad no hubo. Arranca Marcelo, que la cambia toda, buscando el desmarque, la carrera de Lu. Otra vez Marco. Marco encarando, se perfila por el centro buscando a Benzema. Pasa. Descargar sobre Toni Kroos, Marcelo le quita la pelota, Geoffrey Condogbia insiste y gana el Valencia. Esto es un encuentro de un gran estímulo para el conjunto de Marcelino, para confirmar sobre todo y para... Dentro Lucas, la pone Lucas buscando a Benzema, gana Díaz-Caví. Pelota en la frontal para Marcelo, que la engancha con la pierna de derecha. Que no es la mala, pero seguramente es la menos. En el costado izquierdo se equivoca Guedes en la combinación, recupera el Real Madrid y acaba cometiendo falta el internacional portugués. Quedó en nada, un nuevo acercamiento o intento de acercamiento por parte del Valencia. Marcelo quiere encarar y centrar. Sigue Marcelo, la pone Marcelo, envío muy potente, lo toca pero no lo pone Odriozola. ¿Para quién? Para nadie. Despeja más. Kroos en la frontal, le pega Kroos. Envío lleno de intención, disparo buscando el ángulo. La enganchó a bote pronto Toni Kroos. Le dan la pelota al jugador Donostiarra, que deja del camino a Guedes. Sigue Odriozola al suelo, falta así. Hay falta de Gonzalo Guedes. Una nueva oportunidad, esta pelota parada para el equipo de Zidane. Había salido con... Arma la contra para el Valencia con Kevin Gameiro. Gameiro juega para Carlos Soler. A los desentendos, al falta del capitán del Real Madrid. Marco Asensio aguanta Lucas, rompe hacia el centro, acaba en el suelo, le quitaron la pelota. Despeja a Gallá, haciendo rebotar el esférico en la bota derecha de Álvaro Odriozola. Saque de banda. La tiene el Real Madrid, le cuesta encontrar lugares para meter. Gallá busca la espalda de Odriozola. No se deja sorprender el Donostiarra. Boleona con Dogbia tocando de primeras el equipo de Marcelino, que arma la jugada por la derecha. Se equivoca Daniel Basque. Bueno, para protegerse, digamos. No encuentra el Real Madrid espacio porque lo cierra. Descorta Odriozola, sigue Gallá. Gallá con un caño, la pone Gallá. Pelota córner, pero se tiene penalti por mano de Sergio Ramos. Ricardo. León del muslo se queda atendido, se levanta ahora, vamos a ver. Mientras sigue atacando el Real Madrid. El centro de Benzema, el segundo. Pelota en la frontal. Recibe Carlos Soler, puede armar el disparo, tirar la combinación. Y está el golpeo. ¡Gol! 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 Del Valencia en el 34. ¡Rol de Gonzalo Guedes! Se sirvió el torter, metió el puño Keylor. Parecía que todo había acabado. Pero alguien tenía que aportar una idea. Y ese alguien era José Luis Gallá. No le pegó portería. Buscó la combinación. Encontró finalmente a Gonzalo Guedes. El disparo. La deja para Carlos Soler. Sigue Soler. Centro segundos. Palo. Galeiro. Remate muy forzado. Se pierde la oportunidad para el Valencia que acaba de golpear. Ahora mismo. Entra Daniel Vaz. Se envía el primer palo. Pelota suelta. Condolvia. Arriba. Volta para el Valencia. La tuvo Geofri. Condolvia. Bueno, tres o cuatro minutos del Valencia. Que lo hacen merecedor del resultado. Despeja la defensa. Más contra el Valencia. Rodrigo. Se marcha desviado. El disparo de Rodrigo Moreno. Golpeo lleno de intención. Gana Marcelo. Zona incluso de golpeo. Sigue Marcelo. Marcelo arriba. Se animó Marcelo. Garay. La pincha Gameiro. Se deshace de Ramos. Buena combinación con Rodrigo. Más de Gameiro que quería jugar con... Sencio deja para Modric. Benzema en la frontal. Benzema con Asensio. Le pega Asensio. El disparo mordido. El disparo débil. El disparo tímido. Sin problemas para Neto. Cuidada a su equipo. Sigue Modric. Apertura para Odriozola. Línea de fondo. Se viene el centro. Había capturado Luka. Más de Varane. Envío interior para el desmarque de Luka Modric. Modric puede centrar. Sirve con el... Soler. También sigue la jugada Gameiro. Aparece Vast. Entra Vast. Se pide el segundo palo. Ha cortado la defensa del Real Madrid. Ha cortado Rafael Varane. En esa contra del equipo de Marcelino. Marca jugada el capitán. Sirve parejo. Entró con todo Diakaví. Y además añadimos final de Copa. Cuartos de final de Europa League. Y Sencef y Santi Mina en el Valencia. Benzema. Modric. Balón picadito al que no va a llegar Marcelo. Conducción de Diakaví. Pase profundo. Gaia de primeras. Intercepta Rafael Varane. Fuera de juego. Era bueno el pase de Diakaví. Envío agudo a la espalda de Alba Odriozola. Pero como decía Ricardo. Nada de eso valía. Jugadores buscando el remate. El centro. Tenso la frontal del punto de penalti. El remate con Dogbia. Incomodado por los rivales. Se marchó lejos de la portería. Es saque de meta para Keylor Navas. Ha definido ya el partido. El Real Madrid va a insistir. Real Sociedad. Están los médicos pendientes del Real Madrid. Pero todavía no entra. Centro de Marcelo. Gaia evita el remate. Odriozola. Y le vieron. Excelente el balón. Ha compasado con la carrera. Odriozola pisa a Aria. Se viene el centro. La pone atrás. Más allá de las preferencias de Zidane. Ha visto facilitada su presencia del Agameiro. También Guedes. Soler del área. Soler. 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 Tapa abajo Keylor. Ahí ha estado el segundo del Valencia. La ha tenido Carlos Soler. Otra contra de Manuel. Y salió Valiente. Tapando muy bien el espacio. El guardameta costarricense. Para evitar el segundo gol de Soler. Que podía tener opción de pase. Pero creo que toma una buena decisión. Estaba. Pone Odriozola. Toca a Galay. Recoge Asensio. Marcelo. Sin problemas para Neto. Oh. Y se queda con ese balón. Oh. Ahí falta sobre Lucas Vázquez. Se duele de un golpe. En la espinilla. En esa acción con Guedes. Viene a pedirle perdón. Golpe muy doloroso por los que. Todo ello se beneficia con Doc Bia. Persevera. Modric y la gana. Modric al interior del área. No conecta con Benzema. Será Ramos. Está en el área. Es un dos para uno. Sigue Rodrigo. 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 Oh. Ahí ha estado el segundo del Valencia. La ha tenido en acción individual. Rodrigo Moreno. Ahí está Kevin. Ameiro pisar y acelera. Cambio de ritmo. La pone el segundo palo. A punto de recibir. Rodrigo. Todo vuestro. Bueno. De Ascensio ya habíamos hablado. Que se había ido de. Marcon. Primeros dos cambios del partido. Los realiza de una atacada Zinedine Zidane. Otra acción. Amarilla. Con Lucas de protagonista. Amarilla. Acción en la que Lucas se lastima. Y Amarilla para Parejo. Amarilla para Parejo. Por esa acción con Lucas. No lo entiende el capitán del Valencia. Profundidad. Centro de disco muy corto. La engancha Marcelo en la frontal. El disparo lejos de la portería del Valencia. Turno para Marcelino. Mueve Loanquillo. Se prepara Denis. Remate para Lucas. También llega el francés en la frontal. Sigue Bale. La pone con el exterior. Buscando a Benzema. Aparece cerrado. El centro de disco. El remate con la cabeza es de Sergio Ramos. Que ha salido fuera. Se queja Ezequiel Garay. Potentísimo el salto de Sergio Ramos. El testarazo salió fuera por poco. Sí. No lo ha dejado. Ha estado cerca Garay. Fíjate que está muy cerca del Garay. Fíjate que está muy corto. Pazón para el 2-0. El Valencia se va a imponer al Real Madrid. Centro de parejo. Pero el Madrid creo que, bueno, un poco en la línea de toda la temporada. Ya es todo así. Vence. Remontar. Ahora es al revés. El segundo remate del Galo. Esta vez se coló entre los dos defensas. Veradí. Veradí. Ya es todo.